Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Cruz, soy ganador de la uña de 2013 en la categoría Fantasy 3D con el tema huichol y me gustaría en este momento mostrarles un poco de mi trabajo para dicho evento. Primero que nada, después de haber sanitizado todo lo que es nuestra herramienta con nuestro producto Sunny Sprite, vamos a utilizar el empujador metálico para poder quitar lo que sería el perillo. Vamos a utilizar la cutícula, impulsando la cutícula hacia la parte de atrás y raspando con el bisturí, retirando la célula muerta. Posteriormente, con la lima 150 vamos a hacer el limado de la uña natural, limando laterales y con la parte curva, toda el área de cutícula. Vamos a limar de una forma muy sutil, hacia un costado solamente. Posteriormente, con el cepillo de manicure vamos a retirar el exceso del polvo y con una gasita empapada de Sinergy Wipe vamos a retirar los residuos. Vamos a utilizar la forma pre-escultura Perfect Form, ocupando la luneta, colocándola en la parte baja. De esta manera va a estar más firme lo que es nuestra forma pre-escultura. Vamos a moverla de esta manera para que se empiece a formar de manera curva. Y la vamos a colocar por la parte baja de la uña o borde libre. De esta manera. Levantamos para que quede completamente recta y cerramos las extensiones. Yo me voy a apoyar un poco con los Magic Secure para poder darle una forma perfecta a la curvatura C. para que voy a trabajar una punta semi-esqueleto. Vamos a colocar dos capas de Protein Bond en la almendra, desde cutícula hacia lo que es el filo de la uña. Y vamos a trabajar técnica de reversa, apoyándonos con nuestro quílico pétal. Vamos a tomar una primer perlita. En este caso voy a hacer una extensión de mi almendra. Por lo tanto, lo voy a aplicar en la parte baja de la uña. La voy a acomodar hacia laterales. Y con el pincel vamos a pronunciar la parte de los resaques, que es lo que va a formar mi sonrisa. Vamos a tomar una segunda perlita. Colocándola en la parte media de nuestra almendra. Y nuevamente acomodando con nuestro pincel, llevando cerca de aire de cutícula sin subir a piel. Sellamos con nuestro pincel, haciendo presión. Y vamos a difuminarla, cubriendo la primer perla. Ya realizada la técnica de reversa, vamos a ocupar nuestros acrílicos tunic de la colección Sundance, Inspire de la colección Romance. Voy a utilizar también gota de arte en tono azul, usando medio vasito de monómero, y 10 gotas de arte de tono azul. Vamos a trabajar también un veteado usando los colores de los orgánicos, los black, neon berry y blue. Primero vamos a ocupar nuestro acrílico tunic, llevando a la parte derecha de nuestra área de la sonrisa. Vamos a hacer presión. Y acomodando bien en los resaques. De esta manera. En el otro costado vamos a utilizar Inspire. Para completar la sonrisa. Y vamos a utilizar impulsando con el cuerpo del pincel para poder integrarlo bien en el área del resaque. Ahora con los Organicolors vamos a hacer nuestro veteado en la parte media usando primero nuestro color neon berry, posteriormente el black y por último el blue. Les sugiero que para hacer correctamente nuestro veteado utilicemos nuestros acrílicos con suficiente humedad para así poder nosotros deslizar perfectamente bien los acrílicos. Jalamos con la punta del pincel de esta manera. y únicamente vamos a alinear la lateral del acrílico. Ahora vamos a utilizar nuestra gota de arte para terminar la punta de mi uña apoyándonos nuestro acrílico cristal. en este caso voy a trabajar con el acrílico cristal de secado rápido. Tomamos una perlita y la vamos a llevar al filo de nuestra uña distribuyéndola hacia los laterales y haciendo presión con el cuerpo del pincel para que se alinee. Ya que tenemos hecho nuestro fondo vamos a trabajar con nuestro acrílico cristal y les sugiero que siempre que vayamos a encapsular no utilicemos el mismo monómero que utilizamos para las bases sobre todo si tienen pigmentos fuertes ya que se llega a contaminar y produce que el resultado del cristal sea opaco. vamos a utilizar nuestro acrílico cristal desde el área de la sonrisa difuminando hacia la almendra y cubriendo perfectamente bien los resaques. Con el cuerpo del pincel hacemos un poco de ajustes en los laterales y agarramos primero hacia arriba hacia el área de la almendra y posteriormente hacia la punta para ya seca nuestra uña vamos a retirar la forma para escultura y vamos a iniciar limando usando nuestra lima 100 limando las partes de los faldones y alineando perfectamente hacia el área donde está nuestra uña natural miramos ligeramente con nuestra lima 100 de grano 100 en el área lateral la punta nuevamente el faldón nuestra lateral y vamos a darle forma limando toda la superficie con nuestra lima de grano 100 y después de que terminamos de limar pulimos con la lima spongy de grano 180 limpiamos el exceso del polvo con synergy white y vamos a iniciar a hacer la base de lo que sería nuestra iguana que va a ser con el acrílico ultra white de secador rápido así también para darle color vamos a ocupar unas mezclas que hice con acrílico y con glitters en este caso utilicé neon mandarin con crush así también neon pier con incredible green utilizamos el neon lime con sunshine y nuestro acrílico blue con el chroma glitter western blue para iniciar la base vamos a empezar haciendo la cabeza de nuestra iguana usando una perla de buen tamaño colocándola en el lado izquierdo de nuestra sonrisa un poco más haciendo presión con nuestro pincel vamos a dar una forma ligeramente triangular vamos a hacer presión ahora vamos a utilizar otra perla de mayor tamaño para ponerla en el cuerpo en la parte media de nuestra uña con el pincel vamos a unir sobre una esquina y delineamos las laterales para empezar a extender la perla vamos a ocupar otra perla en la parte baja que nos va a ayudar a completar el cuerpo de la iguana vamos vamos a delinear en la parte baja para ir arqueándola para darle continuidad al cuerpo y hacer lo que sería la cola de la iguana vamos a una perla y con el pincel empezamos a jalar y a delinear en las laterales para extender nuestra perlita ahora vamos a hacer también las extremidades primero con una perla medianita vamos a jalar un poco con el pincel delineando laterales para extenderla haciendo que se vea como el bracito como si estuviera abrazando parte de la uña presionamos la parte media vamos a tomar una pequeña perlita para unir la base del bracito difuminándola para que se vea como si estuviera unida como si fuera una sola perlita vamos a hacer el siguiente bracito vamos a hacer una perla y la vamos a distribuir jalando ligeramente con la punta del pincel y después con el cuerpo del pincel vamos a empezar a delinear las laterales para que tome una forma curva nuevamente vamos a unirla la base con una pequeña perlita y difuminándola y de la misma forma continuamos para hacer las extremidades inferiores después de haber terminado la base en blanco completamente dando la figura de la iguana vamos a darle color utilizando las mezclas que ya habíamos preparado iniciamos para poder darle color a la cabeza con la mezcla de blue de western blue como es una perla con muy buena humedad para poder extender perfectamente bien este color en todo el área vamos a llevarla con la punta del pincel en las orillas se cubra muy bien estas áreas en la parte alta y lo vamos a llevar hacia el área del cuello voy a usar un poquito más para colocarla en las orillas que no se vean espacios blancos completamente de lo que sería el área de las laterales abrazando el black vamos a colocarla en el área del lomo del animal lo vamos a extender lo vamos a formar como una gotita ajustando para que se extienda bien llevando con el cuerpo del pincel que se forme como un piquito en la parte baja vamos a utilizar la mezcla que hicimos con el neon light y sunshine cubrir muy bien toda esta área de la espaldita hasta lo que serían las caderas de la iguana recuerden que esta iguana es de las artesanías que se hacen en la cultura huichol por lo tanto por eso la exageración de tonos tan brillantes es lo que es el cuerpo del mismo animalito vamos a hacer lo mismo cubriendo bien las extremidades usando el tono naranja en las piernitas en nuestra iguana igual al otro costado cubriendo perfectamente bien formamos también cubriendo todos los laterales de la figura en la parte alta vamos a utilizar nuestra mezcla de neon pier para las extremidades y la parte de lo que es la espalda que faltó alrededor de nuestro acrílico black y así vamos a seguir continuando cubriendo perfectamente bien estas áreas con los demás tonos ahora vamos a utilizar los colores neón neón pier neón lime para darle algunas figuras en la parte del lomo de lo que es nuestra iguana recuerdo que es una iguana artesanal por lo tanto estamos utilizando unos colores demasiado vivos ya que esto es lo que utilizan los huicholes en sus propias artesanías vamos a formar una flor en la parte del lomo utilizando pétalos amarillos en neón lime y matizándolos con el neón mandarin vamos a colocar nuestra perla muy pequeñita con la punta del pincel vamos a hacer presión 45 grados y jalamos para extender y darle la forma en punta a nuestro pétalo nuevamente vamos a hacer otro pétalo colocamos la perlita presionamos y volvemos a jalar dando la forma de punta presionamos para dar textura vamos a hacer un pétalo más haciendo presión y jalar la parte del centro vamos a ocupar un poquito una perla pequeña nuestro ultra white vamos a esperar que te vaya un poquito la humedad cuando pierda lo que es el brillo de la perla para poder dejar textura usando un punzón uno de punta muy finita y punteándolo nada más si se extiende con la punta del pincel lo vamos a impulsar para que quede solamente en el centro de esta manera ya no le va a quitar la forma de flor que estamos haciendo vamos a hacerle un par de hojas haciendo presión extendemos hacemos presión y con el filo vamos a marcar la parte media dando la forma lo que vendría siendo el esqueleto de nuestra hojita del mismo modo vamos a trabajar una flor más en la parte baja apoyando nada más de nuestro neon mandarín haciendo unos pétalos alrededor de una gotita que utilizamos con la mezcla de blue y chroma glitter western blue así vamos a seguir dándole detalles muy ligeros con algunas perlitas y usando los colores neón estamos terminando el detalle colocando algunos puntos usando diferentes colores contrastantes en las bases que hicimos para colorear lo que es la iguana así vamos a realizar también algunos en la parte baja usando con neón y un poco de color más intenso como el blue para que pueda resaltar sobre las mismas bases ya que tenemos ya que tenemos realizado esto vamos a ir a decorar lo que es la carita de nuestra iguana usando la parte alta un poco de la mezcla verde para hacer como un casquito ojalá ojalá formando una gotita en la parte central un poco de neón mandarin para contrastar vamos a impulsar un poco con el con la punta del pincel y debajo de esta gotita vamos a formar el ojo vamos a utilizar una perla multicolor tomando amarillo el mandarin y un poco de neompier colocamos ajustamos ligeramente presionando con el pincel y vamos a darle forma al ojo delineando haciendo punta hacia los dos extremos posteriormente con ayuda de un punzón perforamos la parte media vamos a delinear también lo que sería la boca utilizando el león mandarin somos una perlita desde el área del filo de la cabeza y empezamos a extenderla usando la punta del pincel este tipo de colores los podemos ocupar cualquiera de los neones ya que como la base la pusimos en tono blue van a resaltar perfectamente bien hemos fileteado extendemos por debajo del ojo de esa manera vamos a también hacer otra línea para hacer el labio inferior vamos a delinear para que no se vayan a juntar las dos perlitas y se vaya a perder la forma de la boca de la misma manera vamos a dar algunos detalles todavía con colores para terminar la forma de la iguana vamos a colocar unos cristales de diferentes colores y diferentes tamaños en el área de lo que es la almendra para eso vamos a ocupar un poco de resina descargamos bien nuestra brochita y vamos a colocar en las áreas donde vamos a adherir nuestras piedras vamos a utilizar color rosa verde un en tono agua vamos a volver a colocar otra rosita cerca de área de cutícula y una cristalina en la parte central así con el concepto diferente en cada una de las uñas podemos ir jugueteando y moviendo la posición de nuestras perlitas vamos a utilizar también un plumón decorativo para hacer algunos trazos en el cuerpo de la iguana la parte del lomo algunos puntitos aquí en la cabeza en el inicio de las extremidades y vamos a hacer también en el área de la uña voy a apoyar un poquito con el papel encerado y con la ayuda de un punzón vamos a poner un punteado en el área lateral de mi almendra otro en el otro lado de la sonrisa ligeramente en la parte baja ya para terminar el diseño voy a colocar finish gel la superficie para darle brillo ocupando un poco de protein bond en área de cutícula vamos a poner el finish de cutícula hacia la punta y las partes donde están los cristales pueden redondear para no tocar la superficie de los cristales y hacer que pierdan el brillo también en el área de la tercera dimensión vamos a redondearla con mucho cuidado y en algunas partes de lo que sería nuestra iguana vamos a colocar un poco de finish puntos estratégicos como si fueran pequeñas perlitas talitos como la frente de la iguanita con este brillo va a resaltar un poquito más iguana artesanal acuérdense también de sellar el área de la punta y ahora si lo vamos a meter a lámpara por dos minutos ya finalizado el tiempo de curado de nuestro gel vamos a colocar un poco de aceite de cutícula a nuestra clienta en todo alrededor de la uña para hidratar y suavizar y bueno chicas así es como queda ya prácticamente el diseño de la cultura huichol con la que participé en la uña de 2013 espero les haya gustado nos vemos muchas gracias